¡Vamor! ¡Vamor! Acá dentro de todos los que nombré me han quedado dos personas afuera que quiero destacar porque han trabajado muchísimo Es muy casual el tema de los videos, el diseño los videos que se han hecho y todo, así que voy a pedir un aplauso también para Francis Colón el que está trabajando mucho por así y para todo se va lleno que se que le van a pedir a la imagen del público, no saben por qué han trabajado los días previos para poder hacer todo esto, así que mucho con este señor por el área de prensa, como vamos a veces lo siento en este caso destacar el trabajo de hecho. Comenzamos ¿Qué sorteamos primero, Francisco? ¿El tele? ¿Vamos con el televisor primero? No sé, díganme ustedes Díganme ustedes qué sorteamos primero el televisor y otro detalle el propietario venga a buscar le vamos a dar un voucher, ¿por qué? porque qué hacen con el tele hoy? si todavía no tienen la casa cuando tengan la casa van a donde se les va a esticar y retiran el televisor hoy se llevan el voucher porque si no qué hacemos con la mesa con las seis sillas no tienen lugar donde ponerlo todavía porque está todo pensado hoy ya saben que lo van a tener comenzamos con el sorteo a ver un TVL de 32 pulgadas vamos a ver a quién le corresponde ¿Quién tenía la casa 28? bueno, te ganaste el televisor también vení a buscar el voucher vení a buscar el voucher vení a buscar el voucher ¿Ciguila? además de la casa es una gente que van a poder ver ustedes que era desde el loco la emergencia gracias gracias ?! gracias 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 si Bueno, va un Germán y amor Juego de mesa con sillas A ver, le corro el sorteo Mesa, masa de sillas con el número 45 ¿Quién tenía el billete del número 45? ¿Ya tiene el límite así armado? La cocina es mala, va a estar 45 Miren que si no está el 45 la soltamos de nuevo Lo van a tener que empezar, la joven Lucía entonces, ya tenés también para ponerle a la casa La mesa con seis sillas Quédense tranquilos, quien saca un premio no puede sacar otro Así que todos tienen posibilidad, la gran mayoría tiene posibilidad de llegarse a ese premio Bueno, vamos con otro premio que puede ser echado en la habitación, en el comedor Es una cajonera Algunos le dicen chifonera Vamos a decir la cajonera El otro día cuando le dijeron mal, la gran chifonera se miraron todos Vamos a mirar una cajonera ¿Quién tiene la vivienda número 5? ¿Quién tiene la vivienda número 5? ¿Quién tiene cajonera? ¿Quién tiene la vivienda número 5? Gracias, el señor ¿Quién tiene la vivienda número 5? Gracias, el señor Aplausos Para el baño, para la cocina, para el comedor, un calvo en torno ¿Les viene bien? Bueno, a ver quién se lo saca vivienda número 17 el cliente es el titular de la vivienda número 17 ¿está en la vivienda número 17? ¿haben como perdió por irse? ¿cuánto hasta 5? si nadie levanta la mano lo soltemos de vuelta vivienda número 17 ¿está en la vivienda número 17? ahí viene casi, casi mirarte de la vivienda de la vivienda de la vivienda mirá que esta hora y para estas cosas ya se nos van terminando las puntas ¿dónde está? ¿traelo, vení? vení a hacer un tránsito de la vivienda de la vivienda ahí viene ahí está, muy bien a calentarse en casa para los que dicen que suerte tuvo, se sacó caloventor vamos a sortear otro ¿sí? sorteamos otro con la vivienda de 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 Julieta, otro de la creficera también por estos premios después de irnos a colchados podrán ver a llevármelos ya ahora los vamos a sortear también ¡Gracias! el sorteo corresponde a un bolche por un afeitador vivienda 66 vivienda 66 solucionamos el tema de la afeitada de la mañana vamos a hacer un sorteo desde algo que si me tocara a mí lo estaría doliendo es una plancha de pelo yo se las dono de mi parte estoy mirando a algunos que también la van a mirar a donar o se la van a dar a la señora ¿eh? vamos a hacer un sorteo 35 a ver si es útil 35 si mirá cómo no y el otro creo 35 a la plancha de pelo entonces o cambiamos el rumbo o vamos a ver si sirve hay dos alternativos vamos a cambiar el rumbo o no te sirve la plancha ahora es el turno de uso Soporte para TV Soporte para TV 55 Número 55 Soporte para TV Muy bien Vamos a ser equipando a la casa de varios beneficiados A la casa de los por Sopatero más la pava eléctrica Sopatero más la pava eléctrica La yerba no va 67 El ganador del que viene ahora si todavía no la compró Piensa encontrar una cama grande Cubre camas de dos plazas y media Cubre camas de dos plazas y media 51 51 51 Ahí saliendo números bajos en el sorteo ¿Qué es el 51? Ya bien Muy bien ¿Algún carpintero para que haya una cama grande de dos plazas y media podamos conseguir? Bueno, ahora viene otro cubre cama, pero en este caso de una plaza y media cubre cama de una plaza y media ochenta y seis, ochenta y seis ¿Viene el ochenta y seis? Está bien, muy bien, muy bien, felicitaciones Recordamos que hay cantina afuera, con los juguetes, está la gente de la plaza y media también así que si quieren terminar de pasar esta jornada, pueden colaborar con la cantina que está en la fábrica Por dar el agradecimiento a Compo Campos y a la manquería que colaboraron además de ellos que han comprado la principalidad de Genia de Más, por supuesto Vamos con otro sorteo de otro cubre cama de una plaza y media también Otro cubre cama de una plaza y media también 108 Dije que tenía que salir con los más altos Empezaron a aparecer 108 entonces Bueno, hace un rato fueron las veces las ciencias, ahora va al mantén a los individuales Mantén a los individuales también para la casa 114 114 114 apareció ¡E acuerdo! 1-4 104 124 124 134 145 Desculpada 139 160 Un glopado 159 169 158 A Virtual 17 169 158 169 179 Gracias. Mesa, perdón, cuatro sillas prácticas para el jardín, para el jardín o para la casa, para lo que ustedes quieran. Son cuatro sillas prácticas. Es el último sorteo. Y antes de que se vaya, yo te puedo para las ciencias. Mariano Gancho, no sé. ¡77! ¡77! ¡77! ¿Viste? Muy bien la aparición, perdón, tenés las sillas acá también, para que se lleguen. Para finalizar, una vez más. Felicitaciones, que estén atentos a los teléfonos, que nos van llamando la gente que ha trabajado en esto, para decirles cuándo se van a abrir las casas, cuándo van a poder ir a la casa, les van a avisar cómo va a ser el día del sorteo, el día de la entrega llave, cuándo va a ser el día de la entrega llave. Solamente en nombre de la municipalidad, nos da un enorme placer, mucha emoción, un orgullo grande, saber que 124 familias van a tener su casa propia antes del fin de mes. Gracias a todos, felicitaciones y nos vemos pronto.